El accidente minero de la Ollera Vasco-Leonesa en 2013 fue impredecible, así lo asegura el director general de la Vasco, que ha explicado hoy ese accidente mortal, ha sido uno de los momentos de esta tercera jornada del juicio, dice que como han avalado los informes de varios catedráticos de las universidades de León y Oviedo y el pericial encargado por la empresa fue un fenómeno instantáneo, impredecible y que no se podía evitar. También se ha referido al despido de los responsables de seguridad de la explotación en abril del 2013. El director general dice que el motivo fue insubordinación por no entrar en la mina. Buenas tardes, ¿qué tal? Y además hoy también primer día sin la obligación de llevar la mascarilla en el transporte público, tanto en autobuses como en taxi. Hoy la mayoría de los viajeros contaban que han sentido alivio por la medida. También los conductores, para que se termina la tensión que implicaba exigir a algunas personas que se colocaran bien la mascarilla o incluso que se la pusieran. También son muchos los que confiesan que si el autobús va muy lleno o en espacios más pequeños como es el taxi, prefieren seguir utilizándola. España es el último país de Europa en retirar la mascarilla del transporte. Y María Díaz Revilla es la nueva decana del Colegio de Economistas. Ha sido elegida frente a Javier Cepedano por 180 votos frente a los 95 del presidente de la FELE. Díaz Revilla inicia un mandato con el objetivo de impulsar la presencia institucional del colegio, desarrollar sinergias con instituciones y empresas y proteger al economista y al colectivo. También apuesta por la digitalización. Y desde hoy un Escape Room en la Delegación de la Junta nos invita a ver cómo pueden ser las consecuencias de no aplicar medidas de conservación y respeto al planeta en el año 2050. Un viaje a esa década durante casi una hora de recorrido para que pensemos cómo contribuir y frenar cada uno de nosotros el declive medioambiental. Y en el tiempo para el deporte, la de mar busca el antídoto a los errores en ataque que costaron la última derrota ante el Guadalajara. Y antes de un compromiso siempre complicado, la visita a la cancha de Logroño. Luz Puertas ha dirigido la última sesión por una lumbalgia que padece Manolo Cadenas. El equipo está pendiente también de la evolución de las lesiones de Juan Castro y las molestias de Darío Sanz, sustituto en el extremo de Adrián Casqueiro. Y tras las nieves de las últimas horas que llegaron incluso a la capital, la jornada de mañana jueves se espera que la cota esté ya por encima de los 800 metros. Será una jornada soleada con alguna precipitación débil pero muy dispersa durante la madrugada. La cota de nieve, como decimos, entre los 800 y los 1.200 metros. Las temperaturas van a ascender también. Se alcanzarán máximas de 12 grados mañana. La mínima registrarán aún valores negativos de 5 grados bajo cero. Es miércoles, es 8 de febrero, un día en el que se ha celebrado la tercera sesión del juicio por el accidente en el Pozo Emilio del Valle. Hoy han declarado los máximos responsables técnicos de la explotación, una jornada de explicaciones y de precisiones técnicas en la que se ha asegurado por parte del director general que se trató de un suceso impredecible, dice, y que no se pudo evitar. El director general de la Ollera Vasco Leonesa en el momento del accidente ha explicado en su declaración que las actuaciones de seguridad fueron impecables. A las 12 de la mañana del día del accidente se paralizó la actividad en el taller tras varias paradas por cortes de corriente que afectaban a la ventilación. A su juicio y basándose en los informes facultativos y de varios catedráticos de las universidades de León y Oviedo, el accidente fue un fenómeno instantáneo. Es un hecho impredecible, totalmente impredecible y que no se puede hacer nada sobre ello, que no se podía haber hecho nada. Impredecible pero imprevisible. Imprevisible y impredecible. ¿Inevitable? Porque no se podía haber evitado. ¿No hay unos medios para controlar este riesgo del metano? De ninguna manera. El director facultativo del Pozo Emilio del Valle ha asegurado que las concentraciones de gas metano, principal componente del Grisú, anotadas en los libros de labores por los vigilantes los días previos al accidente, son normales en una explotación nueva como era el Macizo 7. Es normal que haya mayores aportes de metano. ¿Qué ocurre si hay mayores aportes de metano? Pues que automáticamente funciona la metanometría y funcionan los metanómetros de los trabajadores y se deja de trabajar, que es lo que establece la ley. No puede establecer otra cosa. El director general ha explicado que el motivo del despido de los responsables de seguridad en el mes de abril del año 2013 fue insubordinación por no querer entrar a la mina cuando se le requirió. Pero despido, según el fiscal, declarado nulo por el TSJ por vulneración de los derechos de los trabajadores. Y casi un año después de que la mascarilla dejara de ser obligatoria en la calle, desde hoy tampoco hay que llevarla en el transporte público. Viajeros y conductores aplauden la decisión del gobierno, pero también hay muchos que eligen seguir poniéndosela para protegerse por si acaso. Book Design León te avanza la noticia del día. Es la imagen hoy de los autobuses en León en el primer día sin la obligación de llevar mascarilla. Voy a ir al autobús y me voy a poner la mascarilla, aunque no sea necesario. A mí no me molesta nada ponérmela. La mayoría de los viajeros han sentido alivio por la medida, aunque incluso los hay que no se habían enterado. La quité ahora mismo, no sabía que si no nos obliga, bien. Hay veces que el autobús viene muy lleno, entonces en muchas ocasiones las tienes que poner, de todas las maneras, en las farmacias las tienes que poner, en los hospitales las tienes que poner, en el ambulatorio las tienes que poner, bueno, pues en el autobús tampoco me implicaba mucho esfuerzo. Y para los conductores se acaba la tensión que implicaba exigir a algunos viajeros que se la colocaran bien o incluso que se la pusieran. Ya no tienes que andar peleándose con la gente porque si la quieren llevar que la lleven y si no, que no. En el servicio público de taxi, con espacios más reducidos, ha llevado a muchos a seguir usándola. Acabo de bajar el autobús, la he llevado puesta, la voy a montar en el taxi, también la voy a llevar puesta por protegerme yo. Yo sí me la voy a poner, de momento sí, hasta que vaya un poco más eso, me la voy a poner. Es por respeto, al que está ahí dentro y a la gente de fuera. Los taxistas reconocen que ya había cansancio de la norma. La mayoría de la gente ya no quiere llevarla, ya estamos todos cansados de la mascarilla. Las pantallas de metacrilato seguirán siendo una protección para ellos. Todavía llevo alguna mascarilla por si veo que llevo a alguien que tose o ves que está un poco complicado el tema. España ha sido el último país europeo en retirar la mascarilla del transporte. Y el CIBE sigue con sus jornadas sobre Internet Segura. En los talleres escolares están participando alumnos de colegios e institutos de toda la provincia. Hoy ha sido la primera de esas tres jornadas presenciales en el Palacio de Exposiciones con actividades prácticas para divulgar conceptos básicos sobre la ciberseguridad, como el hacker, el phishing, el gestor de contraseñas. Han contado también con la participación de la Guardia Civil y la Policía Nacional para explicar su labor en la persecución de ciberdelincuentes. Y se ha hecho hincapié en la importancia del 017, el teléfono que cumple tres años. Por las tardes el acceso es libre y gratuito para familias y público en general. Y muchas veces se olvidan que detrás de esos usos hay unas implicaciones un poco más a largo plazo, como puede ser, por ejemplo, la gestión de la privacidad y el construir una identidad digital positiva, o que en una interacción en redes sociales puedan recibir el contacto de alguien que tiene unas intenciones deshonestas. Entonces, bueno, pues tratamos de sensibilizarles sobre esos riesgos que a lo mejor a simple vista se conocen, pero no son tan fáciles de detectar cuando están metidos en el videojuego, en la red social y en el uso de Internet. Las wifi públicas pierden atractivo. La mayoría de las personas prefieren conectarse a la red a través de sus propios datos móviles. No me gusta mucho usarlos, la verdad, porque al fin y al cabo estás bajo el riesgo de que te puedan hackear. Sería muchísimo más el tiempo que tarda en conectarme a esa red que lo que tardo en encender mis datos y buscar, hacer mi búsqueda. Y quienes se conectan a ellas toman precauciones. Suelo tenerlo bloqueado para ciertas cosas. Evitar dar información sensible o hacer operaciones de riesgo es una de las recomendaciones de los expertos en ciberseguridad. Va a ser una búsqueda de algo público o mira la temperatura o algo que no implique realmente conectarme a servicios donde estés suministrando datos de conexión como usuario y contraseñas. Además de comprobar que estás accediendo a una página segura. Que sean siempre páginas cifradas, que tengan el candadito, el HTTPS. Es decir, que si hay alguien que está escuchando esa comunicación o alguien que está escuchando en esa conexión, no pueda ver qué es lo que yo transmito con el servidor. Nos aconsejan no conectarnos a internet a través de una wifi pública. Y si no nos queda otra opción, asegurarnos que la dirección web a la que se va a acceder es la real y no una copia. Así evitaremos que nos roben información. No sabemos cómo será esa tecnología en 2050, pero sí qué consecuencias medioambientales puede haber para el planeta. ¿Se imaginan viajar a esa década, ver las consecuencias que puede tener la contaminación de los mares o el calentamiento global? Pues este escape room organizado por Cruz Roja nos invita estos días en la delegación de la Junta a reflexionar sobre objetivos de la Agenda 2030, que tiene como esos retos salvar el planeta. Durante casi una hora de recorrido, el escape room hace además y nos pide que veamos cuál es la labor medioambiental en la que contribuye también Cruz Roja y que reflexionemos sobre qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a proteger el planeta y para frenar ese declive medioambiental. Un juego abierto a todo el mundo. Este escape room, que lo que busca es acercar esos 17 objetivos de desarrollo sostenible a los más jóvenes y a la gente que no es tan joven. Y yo de hecho quiero aprovechar que estáis aquí los medios para pediros que publicitéis, que la gente se pueda apuntar para venir a visitar este escape room porque cualquiera que quiera hacerlo puede. A mí me parece muy interesante la reflexión a que todos desde nuestra participación más individual podemos cambiar algo. No es algo que tenga que hacer otro, es algo que a nivel individual, con pequeños gestos podemos cambiar. Las titulaciones en energías renovables tienen un alto grado de inserción laboral, más del 75%. Así lo ven en la Fundación Santa Bárbara que espera este 2023 que han arrancado con optimismo poder impartir cursos específicos. La Fundación Santa Bárbara espera poner en marcha el programa formativo presentado a fondos europeos de resiliencia. De hecho la Junta va a contar con hasta 300 millones de euros y una parte se destina a la formación. Quieren que una parte de ese dinero se destine a formación y para ello cuentan con la Fundación Santa Bárbara que hemos elaborado un programa formativo muy potente a cinco años, muy centrado en energías renovables, aunque vamos a tocar otras materias y yo creo que puede ser el gran titular para 2023, aunque luego la ejecución del programa se va a alargar hasta el 27-28. Una formación muy específica en nuevas energías con un alto índice de inserción laboral. Vamos, con los últimos datos que tenemos son de un 75% de inserción. Este año estamos terminando cursos con una inserción mayor todavía y en energías renovables creemos que puede haber una inserción total porque al final hay muchos proyectos de montaje, tanto de eólica como de fotovoltaica, va a haber proyectos de geotermia, entonces la gente que tenga cualificación en este campo pues va a tener muchas oportunidades laborales, entonces nosotros creemos que por ahí los próximos años va a ir el futuro laboral de muchas personas. La Fundación Santa Bárbara espera también conseguir nuevos resultados como centro demostrativo en el uso de nuevas energías, por ejemplo la geotermia. El Instituto de Heras de Renova de León Capital ha organizado hoy una jornada de difusión de la montaña leonesa junto con el Ayuntamiento de la Capital y la empresa de turismo Hueco. Un acto en el auditorio en el que han participado el Green de Sabero, el atleta Manuel Merillas o el impulsor de la lucha por la montaña Carlos Fernández. Una cita para difundir los valores de la montaña de León y las múltiples posibilidades que ofrece de todo tipo, desde económicas a turísticas. La inmensidad de sus paisajes y de su naturaleza. Por 180 votos frente a 95, María Díaz Revilla toma el relevo de Nuria González Rabanal y se convierte en la nueva decana del Colegio de Economistas de León. Se ha impuesto al presidente de la FELE, Javier Cepedano. En su equipo, Revilla va a llevar algunos de los miembros de la anterior directiva y de esta forma dará continuidad a la labor de su antecesora en el cargo pero también incluye caras nuevas para ampliar la representación de los economistas en la provincia. Díaz Revilla se plantea como labores en su mandato impulsar la presencia institucional del colegio, desarrollar sinergias con instituciones y empresas y proteger también al economista y al colectivo, además de apostar por la digitalización. En la inmensa mayoría de municipios de Castilla y León están gobernados por Partido Popular o Partido Socialista. El 80% se rigen por lo que llamamos ese bipartidismo pero las elecciones municipales del próximo 28 de mayo son la ocasión perfecta para que germinen agrupaciones minoritarias que pueden hacerse con el poder. Crear una formación política no es tan complicado, lo difícil es mantenerse en el tiempo. El bipartidismo se rompió en Valderrey, en León, en 2011. Desde esa fecha, Gaspar lidera al ayuntamiento desde su propio partido, uno en el que cabe cualquier ideología, pero advierte. Yo se lo digo directamente a todos aquellos que se quieren subir que la campaña electoral cada uno se paga la suya. Volverá a presentarse en mayo, aunque matiza. Yo tengo mi vida, tengo mi trabajo, yo soy panadero y el día que mis vecinos digan, tú no vales, yo me voy a hacer pan y no pasa absolutamente nada. Normalmente surgen de asociaciones vecinales o de escisiones. A mí no me cuesta ningún trabajo decir que yo he pertenecido siempre a dos partidos políticos y en los dos he dicho a su máximo dirigente lo mismo, que yo soy una persona de centro izquierda. También desde reivindicaciones compartidas. Este partido se necesita y se necesitaba ya. Nuestra gente, nuestros mayores, están desesperados. La ley de régimen electoral general perjudica claramente a estos partidos pequeños, ya que la representación en las municipales tiene que ser de un 5%. Por ello, no es fácil sobrevivir a más de un proceso, pero pueden jugar un papel clave. Se caracterizan por tener una ideología transversal, ni de derechas ni de izquierdas, con lo cual pueden pactar con cualquiera de los ganadores en las elecciones. Una llave que tendrán más de 12.500 concejales que están en juego y que en las últimas elecciones quedó en manos de un millar. Este día nos deja otros asuntos que repasamos a continuación en formato breve. Comercial Electrón y sus primeras marcas les avanzan los breves. La consejera de Educación, Rocío Lucas, responsabiliza a los ayuntamientos de León y de San Andrés del Rabanedo del mal estado de los centros educativos de los municipios. Preguntada por el Grupo Socialista en las Cortes sobre la falta de inversiones, Lucas respondió que las competencias de mantenimiento son municipales y enumeró líneas de inversión, a pesar de que el PSOE les achacaba problemas estructurales. Adif instalará mil puntos de carga eléctrica en los aparcamientos de 80 estaciones de tren de todo el país, entre las que se incluyen las estaciones de León y Ponferrada. Adif y Adif Alta Velocidad han anunciado una inversión de casi 29 millones de euros, financiada con los fondos europeos, para poner en marcha esta red de recarga en sus estaciones ferroviarias. Se pretende impulsar el transporte limpio en los traslados desde y hacia estaciones. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado una guía para combatir las plagas en el cultivo del lúpulo, que está coordinada por la investigadora de la ULE, Alicia Lorenzana, cuya tesis doctoral trató sobre el pulgón del lúpulo y en la que han participado otros profesores de la ULE. El lúpulo tiene 250 explotaciones en la provincia, que ocupan más de 500 hectáreas, el 95% de la superficie nacional. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en la Avenida de la Facultad, en José Aguado, en Fernández Ladreda, en Santos Ovejero y en el Paseo de Papalaguinda. Una pausa, enseguida el deporte. Vio León, te avanza los deportes. Semana de análisis de errores en el Ademar tras la derrota en casa ante Guadalajara y con una salida por delante siempre complicada como es Logroño. Los técnicos siguen pendientes de la evolución de Juan Castro que no termina de mejorar y ahora el canterano Darío Sanz suma minutos en el extremo con la baja de Casqueiro aunque también ha tenido que parar por molestias en el último partido. Es la imagen de los dos extremos izquierdos en la enfermería y con trabajo a parte del grupo. Darío Sanz se hizo daño en el gemelo en esta acción ante Guadalajara pero confía en poder estar en Logroño. Bueno, pues aún sigo con alguna molestia pero gracias a ellos tenemos a Jorge que nos trata muy bien y poco a poco voy mejorando. Al final lo importante es llegar bien al partido obviamente hay que prepararse también para ello y pues me imagino que ya mañana esté para entrenar. El canterano tiene ahora la oportunidad de sumar minutos con la recaída en el hombro de Adrián Casqueiro. Siempre hay que aprovechar estas oportunidades porque son al final como dar motivos al entrenador para que te saque más minutos cuando esté tu compañero pero bueno, al final perdimos y no ha servido de mucho mi participación así que hay que trabajar para el siguiente. También el equipo, esta vez en la sesión dirigida por Luis Puertas por la lumbalgia de Manolo Cadenas está pendiente de la evolución de Juan Castro. Falta hace su presencia para la dirección del juego en ataque y para poder borrar en Logroño la derrota en casa frente a Guadalajara. Es una semana de hambre de ganas de revancha y de ilusión. Al final Logroño nos ganó en casa tenemos que dar la vuelta a la tortilla tenemos que ganar allí y bueno, sobre todo con ese punto de dolor ese puyazo que nos pegaron el domingo en casa a Guadalajara y bueno, pues con ganas de revancha de ir a Logroño a puntuar y que no se nos escape más puntos porque la lucha por Europa está carísima. Antes, este jueves, será el sorteo de los cruces de la Copa Sobal de León del 18 de marzo con Ademar y Barcelona como cabezas de serie a la espera de saber si Granogers o Cuenca será su rival en semifinales. El Caja Rural y el Club Sprint de Atletismo León suman fuerzas para impulsar al equipo femenino en su andadura por la máxima categoría a nivel nacional del atletismo la división de honor femenina. Veinte años después de su nacimiento el Club Sprint León se ha convertido en una referencia de este deporte en la capital leonesa siendo el único equipo de atletismo de la provincia que ha conseguido alcanzar la categoría reina a través de su sección femenina con el siempre compromiso de llegar a la gente y formar niños y niñas lucirán ahora la espiga de Caja Rural en todas las competiciones para dar un salto de calidad una prueba más de la Caja de mostrar su compromiso con la provincia de León. Sin duda la Caja una vez más suma a León hace León a través de la Caja y de la propia Fundación Caja Rural en este acuerdo de patrocinio del equipo de atletismo y de acompañamiento en las actividades atléticas a través de las carreras etcétera que realizan ellos desde su escuela formativa de atletismo Creo que ahora somos León como ponen en su logo y somos más grandes nos va a dar ese plus de calidad nos va a dar ese plus de poder luchar y competir con aquella gente que nosotros siempre nos hemos puesto como retos La Cultural prepara ya la visita al Pontevedra del sábado en jornada de protagonismo para Salvi el portero malagueño ha sido elegido por la afición como el jugador mao 5 estrellas del pasado mes de enero una buena forma de celebrar también el acuerdo de renovación por dos temporadas más con otra opcional es el único jugador que ha disputado todos los minutos en la liga en las 22 jornadas disputadas hasta ahora Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo La previsión del tiempo para la jornada de mañana jueves nos anuncia que los cielos estarán nubosos sin descartar algunas precipitaciones débiles dispersas más probables durante la madrugada la cota de nieve se moverá entre los 800 y los 1200 metros y las temperaturas van a ascender en general máximas que alcanzarán los 12 grados mínimas que seguirán registrando temperaturas en negativo hasta 5 grados bajo cero las heladas serán débiles generalizadas y los vientos soplarán del este y noreste de la madrugada Con el tiempo nos vamos, pero ya saben que continúa toda la información en Castilla y León Televisión. Que pasen feliz tarde. Adiós. ¡Gracias por ver el video!